Quiero pedir un favor antes, les quiero pedir un favor antes de comenzar, si me hacen un favor, abran ahí su página del chat como si fueran a escribir algo, no manden nada aún, pero quiero pedirles un favor, de todo lo que han estudiado del Salmo 119, escriban una palabra que les ha dejado hasta ahora, una palabra, está bien, no la manden aún, no la manden, solo escríbanla, no la manden aún, solo tengan ahí lista la palabra, aún no la manden, piensen en lo que han estado aprendiendo con Aled, Dalet, Bet, Gimel, Dalet, ahora vamos a la Ayin, aún no le escriban, no lo manden, perdón, solo escríbanlo, no lo manden aún, ¿sale? Ténganlo listo ahí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer como, ¿han visto cómo se hace una lluvia en un chat? Si nunca han visto, hoy lo van a ver, ¿de acuerdo? No lo manden aún, ténganlo listo para darle solo Enter, y cuando contemos tres, todo el mundo va a mandar su palabra por ahí, ¿están listos? Uno, dos, tres. ¿Qué tal ese chapuzón de palabras? ¿Se dieron cuenta? Está increíble cómo el chat se mueve, y miren las palabras que aparecen acá, lámpara, perfecto, instrucción, obediencia, por supuesto, salvación, dice mi querido Javier, la maravilla o maravillas, fidelidad, Torah, vida, miel, delicias, camino, amor, delicia otra vez, ley, convierte el alma, la verdad, el desafío del amor, qué lindo eso, los Calvimonti dicen, lámpara, y bueno, por ahí cosas interesantísimas, se fijan, dice Diana, canto, estatutos, bálsamo, dice Leandro, ¿qué tal? ¿Están de acuerdo con las demás palabras que pusieron los demás? ¿Están de acuerdo? Es lindísimo esto, la verdad es que cuando te das cuenta de todo lo que el Salmo 119 guarda, esta poesía para la Torah, yo me gusta llamarle así, esta oda para la Torah, estas prosas, estas, estos párrafos, estrofas que David escribió, muy bien hechos, por una ingeniería tremenda, seguramente ya se explicó aquí previamente, cómo es que cada verso de cada una de las secciones inician con esa letra del alfabeto, y es una cosa muy bien estructurada, con una armonía perfecta, y con una simetría, y con una cantidad de versículos acomodados, bueno, es precioso, y te das cuenta cómo el Señor a través de este Salmo te muestra eso, el bálsamo, la lámpara, los justos juicios, el perfeccionamiento, el deseo de rectificación, la Torah, por supuesto, la luz, la lámpara, los justos juicios, los juicios antiguos, el camino perfecto, lo que es verdad, lo que es la luz, lo que es la vida, lo que es bueno, la bondad, las alabanzas, los cánticos, la esperanza, pues, todo eso, en la poesía, en la mano escrita, en los labios, pronunciando este Salmo, imagínate eso, el día de hoy tenemos la grandiosísima oportunidad de estudiar juntos, y para mí el honor de poder acercarme con ustedes, a partir del Salmo, del versículo, perdón, 121, en la sección de la letra Ayin, a ver los estudiosos de la palabra, o de las cosas medio técnicas, ¿cómo se escribe la letra Ayin en paleo hebreo o en hebreo pictográfico? A ver, ¿quién se acuerda cómo se ve la letra Ayin en el hebreo? Mira, ahí está Christian rápido, intentando carburar y revisando rápido, pero creo que ganó Imelda, si tuviéramos la oportunidad, mira, no tengo, no tengo para poder mandarte algo, pero te vamos a poner una corneta, acá esta corneta significa que es como punto para ti, dale, exactamente, es un ojo, mi querida Imelda, es un ojo, así que la corneta te la llevas tú esta, por supuesto, es un ojo, ¿de acuerdo? Extrañamente es un ojo, yo les quiero pedir que reflexionen, no vamos a hacer más que eso, más que pensar, ¿para qué te sirven los ojos? Evidentemente para ver, por supuesto para apreciar, por supuesto para conocer, les digo una cosa, no solamente los ojos, es por lo que nosotros, pues tenemos información de nuestro mundo, de nuestro entorno, no solo es por los ojos donde tenemos la oportunidad de percibir, también por el oído escuchamos, también por la nariz oleemos, por la boca gustamos, por la lengua, ¿de acuerdo? Ahí Patrick puso la ayin en el hebreo actual, por supuesto, por la piel sentimos también, entonces nuestros sentidos nos ayudan a percibir, literalmente, pero les hago una pregunta, ¿cuál es el único sentido que a partir de que te despiertas hasta que te duermes, jamás puede dejar de funcionar? Jamás deja de funcionar y siempre está al pendiente, ¿cuál es el único sentido que no podemos evitar que siempre que estemos despiertos va a estar activo? Los ojos, el ojo, tal cual el ojo, ¿de acuerdo? Alguien puso por ahí el oído y si en efecto el oído intenta dejar de oír, no se puede, siempre está abierto, ¿pero qué pasa si hay silencio? No pasa nada, ¿pero qué tal si cierras los ojos? Aunque haya silencio, evidentemente, te quedas inhabilitado, ¿se entiende esto? Si tú cierras tus ojos, inhabilitadísimo completamente, el silencio no nos inhabilita, bueno, no pasa nada, es del exterior, pero cierra tus ojos y mira cómo quedas inhabilitado. Todo lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con lo que podemos apreciar desde nuestra vista. ¿Están listos para escuchar lo que el Salmo 119 tiene que hablarnos con respecto a lo que vemos y cómo es que lo vamos a traducir a nivel mental y cómo es que esto necesita ser de verdad cuidado y auditado por la Torah del Señor? Pues bueno, vamos a embarcarnos en este viaje. ¿Qué les parece si empezamos bendiciendo a nuestro Rey, dando gracias a nuestro Señor y diciendo, Señor, queremos en verdad escuchar tu voz. En una corte celestial, imagínate que estuviéramos decir, queremos hacer silencio, Señor, y que tu voz hable, que no sea nuestra sabiduría. ¿Está bien? Oremos juntos. Amado Rey, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por la enorme oportunidad que nos da, Señor, de amarte, Padre. Eres tan fácil de amar, conquistas nuestro corazón, Señor, y como decía la canción, no tenemos a dónde ir. Cuando le preguntaste a los apóstoles, la respuesta de ellos, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No hay nadie, no hay nada, no hay ningún lugar donde pudiéramos querer ir, Señor, sino que estar a tus pies y quedarnos escuchando la mejor parte, una porción que no será quitada, una porción que abona para la eternidad, para el reino, una porción y un tiempo dedicado para hacer tesoros en el cielo, Señor, donde nada lo corrompería, sino que, Padre, tu amor, tu palabra y tu voz es donde llenan de vida, de luz y de perfección, Señor. En este día, Padre, en esta hora queremos rogarte por la bendición de escuchar tu voz, Señor, de dejar de verdad que podamos escuchar, que podamos enfocarnos, Señor, en encontrar qué de este Salmo, de qué, en qué sección de este Salmo, Señor, tú quieres hablarnos, qué es lo que tú quieres decirnos, Señor. Y así como hoy pusimos esa palabra, que hoy podamos añadir una palabra más a todo lo que hemos estado viendo, Señor, del Salmo 119, y que al terminar este día de Shabbat, Señor, podamos estar más cerca de ti, que podamos estar un poco más, de verdad, acerca de tu propósito, Padre, más prestos a tu voz y más conscientes de tu presencia, Señor, más deseosos de vivir en santidad y en compromiso de aquí hasta que podamos verte, Rey. Por Yeshua te lo agradecemos todo. Amén y amén. Listo, familia. Pues vamos todos juntos al Salmo 119, seguro ya lo tienen por ahí, ¿de acuerdo? Bienvenidos a todo el mundo que se está terminando de conectar. Gracias a nuestro Padre Eterno. Y bueno, quiero empezar leyendo el capítulo, el versículo completo, esta sección completa, si me acompañan, y lo voy a leer desde la Reina Valera 60, ¿de acuerdo? Que es la que regularmente todos tenemos. Vayan así viendo como que con unos ojos, vamos a aplicar los ojos, con ojos que tengan como este cuidado de ver las palabras. Intenten ver la poesía incluso en esta versión del español, ¿de acuerdo? Y a ver, quiero que se vayan fijando a ver qué palabras tienden como a repetirse. ¿Está bien? Vayan viendo a ver qué palabras tienden a repetirse. Vamos haciéndolo juntos. Entonces, empieza diciendo, Juición y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación. Y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia. Y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos. Más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. Listo. Solamente esos versículos. Quiero ver hasta aquí qué palabras les saltaron a la vista. A ver qué pudieron notar con sus ojos solamente con leerlo. Qué palabras vieron que de pronto se repetían. Qué cosas les saltó ahí. Si me pudieran compartir en el chat sería algo tremendamente bueno. Por ejemplo, ahí está poniendo Diana, puso el no permitas, como que le saltó, ok. El Lincolns y Maru pone ahí testimonios y mandamientos también como que saltan, por supuesto, ahí, por supuesto. La familia Calle, Daniel, dice justicia. Esa parte está importante, ¿de acuerdo? Salvación. Ok, una última pregunta y empezamos. ¿Qué palabras se relacionan de lo que acabamos de leer con los ojos o con el ojo? ¿Qué palabras ustedes relacionan como que tienen que ver con el ojo? A ver ustedes qué piensan. Ahora, de lo que leímos, como que qué palabras se asocian con ese tema de los ojos. ¿Vieron que sí dijo mis ojos en algún momento? ¿Vieron que sí dijo mis ojos? Qué tremendo eso. A ver, ¿qué versículo dijo mis ojos? 123. ¿Verdad que sí? En el 123 mencionó literalmente mis ojos. Esto es tremendo. Me encantaría que supiéramos todos hebreos. Yo no sé tanto hebreo. Bueno, no sé hebreo. Vamos a decir eso. Y estaría buenísimo poder leerlo en hebreo para escuchar siempre cómo empieza con esa misma letra. Y les cuento esto. Literalmente la palabra ojos en hebreo se dice ayin. Literalmente. Además de que ayin sea una letra, también es la palabra ojos. Así tal cual. ¿Sabían eso? Yo no sabía eso hasta que estudié ahorita, ¿eh? De verdad. O sea, yo no sabía que la palabra ojos, tú dices ayin en hebreo. ¿Listo? Entonces la palabra que aparecería ahí sería igual ayin. ¿De acuerdo? Ahí ya lo están escribiendo. Mis ojos desfallecieron por tu salvación. Qué tremendo eso, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes? Bueno, no. Esa es una pregunta que todos diríamos que sí. La pregunta era ¿Quién de ustedes alguna vez han hecho juicio de algo? ¿Han enjuiciado a alguien o han juzgado a algo o han juzgado a alguien? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos bien? Pues todos diríamos yo, señor. En mi tiempo de perdición, muchísimo. Y en mi tiempo de restauración, pues intento disminuirlo, señor. Pero les hago una pregunta. Regularmente, ¿por dónde es que percibimos algo para enjuiciarlo, para juzgarlo? ¿Por los ojos se fijan? Igual, por supuesto, cuando comes algo y no te gusta, dices, no me gustó porque sabe. Y entonces tu juicio lo basas en lo que tú probaste, ¿no? Pero cuando estamos viendo, y acuérdense que dijimos que los ojos jamás se detienen, siempre se requieren que estén activos. Entonces imagínate cuándo estamos dejando de juzgar. ¿Cuándo dejamos de juzgar si siempre estamos viendo? Hay un versículo de la palabra que dice que el ojo nunca se cansa de ver. Imagínate eso. Entonces, ¿qué tan propensos estamos a vivir juzgando? ¿Qué tan propensos estamos? Pues muchísimo, ¿se fijan? Y mira nada más cómo empieza diciendo el Salmo 119, 121. Juicio y justicia he hecho. ¿Qué les parece eso? Hablando de los ojos y que el ojo nunca se cansa de ver, y es que lo que regularmente juzgamos es porque lo estamos viendo o porque lo vimos. Dice David en ese contexto, juicio y justicia, perdón, hechos. ¿Qué les parece eso? Hemos aprendido de pronto, y hay personas que nos han enseñado, y me incluyo, que el hacer juicio o juzgar algo o alguien tiende a ser como que malo, ¿verdad que sí? Como que nos dicen como, no, no, hay que juzgar, porque el que juzga es el Señor, y con relación a todo eso. Sin embargo, yo quisiera que vayamos por ciertos versículos hoy, dentro de este mismo versículo, porque va a ser el que se va a ocupar para el resto de la sección, para que aprendamos un poco más sobre el juicio, para que aprendamos un poco más sobre el juzgar, para que aprendamos un poco más sobre la justicia. Les quiero pedir, por favor, que pongan aquí como algún separador, que no pierdan, que no pierdan, por favor, el Salmo 119, y les pido que vayamos, por favor, al verso 6.33 de Mateo. Si me ayudan, por favor, yendo a Mateo 6.33. Mateo 6, los caballeros de Ser Sansón no basta, lo tienen bien detectado ahora, porque estamos estudiando justamente esa sección, ¿de acuerdo? Y Mateo 6 es parte de Mateo 5 y 7, donde está un mismo sermón, el sermón del monte de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Y Mateo 6 es continuación, y en el versículo número 33 dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿de acuerdo? Las cosas cuáles, arriba menciona, de las que tenéis necesidad. No nos enfocaremos en eso, sin embargo, cuando dice, el reino de Dios y su justicia, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora, hemos revisado que David dice de sí mismo, me regreso un segundo para leerlo textualmente, juicio y justicia he hecho. ¿Verdad que sí dijo eso? Y el Señor dice, en el versículo número 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, revisemos y calculemos algo bien sencillo, hasta ahora. ¿Cierto o no es cierto que se requiere la aplicación de justicia? Y no la aplicación de justicia, aparentemente lo que lleva hasta ahorita, nuestra, sino una justicia, ¿de dónde? Del eterno, de arriba, exactamente. Marús dice así para arriba, exactamente. Dije lo mismo, de arriba, que provenga de lo alto. Y ponte a pensar, ¿qué pasaría si fuera nuestra justicia a la que estamos aplicando? ¿Sí? Sería como los niños, imagínate esto que te voy a decir, aplicar nuestra justicia, nuestra justicia, la que proviene de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro propio intelecto, de una inteligencia humana. ¿Sabes qué? Sería como igual que un niño cuando le presentan una sopa o una comida y cuando lo ve, dice, no me gusta. Y el papá le dice, pero no lo has probado. Y el niño dice, como quiera, no me gusta. ¿Algún papá le suena parecido esto que acabo de decir? Levanten la mano los papás o los tíos o los abuelos que saben que esto es verdad. Todos. Maru dice doble. Doble porque tengo uno y acá tengo a mi otro. Todos me dicen lo mismo. De acuerdo, imagínate. Escuche esto. Esa acción es como nosotros aplicar nuestra propia justicia. ¿Crees que nuestra justicia es suficiente para vivir en rectitud? Por supuesto que no. Nuestra justicia se queda corta, está en bancarrota, es insuficiente, está alterada, está llena de pecado, está llena de injusticia misma. ¿Se fijan? Por eso nuestra referencia no podría ser la que viene de nosotros. Nosotros necesitamos una referencia completamente externa. Y ahora vamos a movernos un poco más para entenderlo mejor. Regresemos al Salmo 119, pero no al versículo en el que estábamos, sino por favor les pido que vayamos al versículo 75. Ya lo habíamos analizado o ya lo habían analizado ustedes antes. Y en el verso 75 empieza apareciendo o aparece el concepto a través de justicia y de juicio. ¿Se fijan? Dice el versículo 75. Conozco, oh Señor, estoy leyendo Salmos 119 y versos 75. Dice, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos. Se acaban de fijar la referencia a la que pone David. Dice, mis juicios, no dice mis juicios son justos. Dice, tus juicios son justos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sus juicios son justos. Entonces, claramente, cuando David dice en el versículo 121, juicio y justicia he hecho. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál era la referencia de David? ¿Su propio juicio y su propia justicia? ¿O el juicio y la justicia a la que él se apegaba? Porque él sabe que aún siendo rey y ungido como rey y aún que fuera seleccionado para que de él viniera el Mesías, él decía a sí mismo como quiera, tus juicios, los tuyos son los justos. Imagínate que un presidente dijera eso. Imagínate que un presidente dijera, yo me declaro incompetente para saber juzgar. ¿Cuándo vas a escuchar a un presidente decir eso? Nunca. Pero David, rey de Israel. Rey de una nación que se conocía en ese mundo antiguo como una nación temible. Que tenía una cajita de oro con una caja de oro. Que guardaban quién sabe qué cosa, pero ahí se ponía la presencia de su ser divino y los ayudaba para ganar las batallas y se les abrió el mar rojo y dejaron en bancarrote Egipto. Temían a Israel. El rey de esa nación temible dijo, mis juicios no son los justos. Los justos son sus juicios. ¿Qué les habla esto del corazón de David? ¿Qué dice esto del corazón? Ya me entiende, creo que por allá había Norma diciendo, es que está cañón. Bueno, o sea, ¿cómo un rey va a despojarse de eso y decir, de juicios, los míos no, para juicios, los suyos? Y si te fijas, alguien puede decir, bueno, pues claro, pero ¿qué objetivo tiene este? ¿O qué objeto? ¿O basado en qué? ¿O cuál es el objeto de estos juicios? Bueno, quiero que sigas leyendo en el versículo 76, porque sigue hablando y dice el 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Ojo que acaba de decir la palabra tu siervo. Encierren, por favor, ahí en el 76 la palabra tu siervo. Y dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Si de pronto quedara en duda sobre cuáles son los justos juicios del Señor, o la referencia del Señor, o la referencia, mejor dicho, de David, que se referenciaba en Dios, ahí acaba de decir, tu ley es mi delicia. El deleite de David estaba en algo que provenía del Señor. ¿Se fijan? Y dijo, a eso yo soy, arriba lo acabamos de encerrar, perdón, a eso, a tus juicios justos, a tu justicia, a tu justicia que es justa, y a tu Torah, a tu ley, yo soy tu siervo. ¿Cierto? Lo acabas de decir, yo soy tu siervo. A ver, ¿cómo un rey diciendo, yo soy tu siervo? ¿Qué onda con esta actitud? ¿Se fijan? Qué tremenda actitud de un rey declarando que la justicia justa es la del eterno, declarando que él es siervo. ¿Y saben qué significa la palabra siervo? Pablo le explica después. Siervo tiene que ver con, literalmente, un esclavo sin derechos. Así, siervo es alguien que no tiene derechos, no tiene ninguna reserva de derechos. Abandono por completo de derechos para someterse a su Señor. Imagínense David diciendo, yo soy tu siervo. Ahora, ¿alguien de casualidad notó? Regresemos a nuestra sección original de estudio. ¿Alguien notó cuántas veces dijo, yo soy tu siervo en esta sección? A ver, creo que Alejandra tiene la respuesta por ahí. A ver, ¿cuántas veces mencionó, yo soy tu siervo en la sección de estudio de hoy? Dos. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Por ahí puso Neisy dos. A ver. Revisen. Revisen, eso, por allá veo a Pablo diciendo, a ver si es, ah, si es un dedo. Son tres ocasiones. Es que de pronto dije, no voy a hacer que tiene la pluma y está así. Entonces dije, no, no son, ahí sí que son dos, pero por eso dije, ¿es dedo o no es dedo? No, estaba así, si era un dedo. Tres veces lo menciona. Y hasta ahora, en todo el Salmo, por lo menos llevamos cuatro veces contando la anterior. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que quedaban reservas en David para servir al Señor? ¿Creen que David de pronto tenía reservas para ser alguien que se abandonara delante del Señor? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y este servicio con el Señor no habla de que David era perfecto sin pecado. Habla de su corazón, de su misión al Señor. ¿Está bien? Terminamos de hablar de la justicia, si me hacen favor, porque para Moisés no fue algo tan diferente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de varias palabras, miren. Bueno, juicio, justicia, justo, juez, podríamos hablar sobre esto, ¿de acuerdo? Juzgar, también juzgar tendría que ver con lo mismo. Por ahora mencioné cinco palabras que están perfectamente asociadas, ¿cierto? Las cinco palabras tienen que ver con lo mismo. Un juez aplica la justicia, un juez juzga, un juez, perdón, intenta aplicar la justicia, juzga, pues, todo lo relacionado con esa palabra va a ser perfectamente armonioso. Ahora bien, Moisés aplica jueces en la nación. ¿Para qué sí? Moisés, antes de Josué, ya había levantado jueces en la nación. Venga, por favor, un segundo conmigo a Éxodo capítulo veinte dieciocho, si me hacen favor. Éxodo capítulo dieciocho. Ahí recuerden poner un separador, algo, una pluma, un lápiz, al, al, a la, a la sección que estamos estudiando. Y ustedes ven en el dieciocho que dice que Yetro visita a Moisés, ya saben que Yetro era su suegro, ¿de acuerdo? Y les recomienda nombrar jueces, ya se saben esa parte de la historia, pero quiero que vayamos específicamente al verso veinticuatro. Dice, y Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Moisés escogió a Moisés varones de virtud en todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaban al pueblo. Ojo, miren lo que acaba de decir. Estas personas dice que juzgaban al pueblo en todo tiempo. Dice, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces pregunto, el juzgar significaba que ellos estaban aplicando un juicio, ¿estamos de acuerdo? Ellos necesitaban estar aplicando un juicio. Ya dijimos que el juicio, por ahorita en la parte más sencilla, proviene por los ojos. Estas personas lo que hacían era que analizaban el caso, lo veían, lo escuchaban, prestaban atención como jueces y después emitían algún veredicto, alguna resolución, alguna acción para hacer algún tratamiento que otorgaban. Ustedes se acuerdan que también tenía que ver incluso la relación de gobernanza, tenía que ver con la salud, con el tema de la higiene, un montón de cosas, ¿no? Y entonces eso es lo que hacían ellos. Yo les hago una pregunta. Imagínate que dijéramos como en la actualidad dentro de esa sección. No, no, no puedes juzgar. No debes de juzgar. No vine aquí a que me juzgues. ¿Cuántos han escuchado eso? Que la gente se ofende con el tema del juicio y lo ve como una cosa negativa. Pero le acabamos de notar que Moisés puso personas cuya labor era juzgar ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo iban a estar juzgando. Todo el tiempo su labor era enjuiciar, 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 enjuiciar. Yo les hago una pregunta. Después del juicio, si vamos a suponer en mi español regular y en la actualidad, si el juicio resultaba que la persona en cuestión era culpable o era inocente o que era sano, que era impuro, la resolución que fuera. Les hago una pregunta. En lo profundo y en lo original, pregunto, ¿ese juicio emitido servía para bien o restaba para mal? No importa qué tan malo fuera el veredicto, ¿era bueno o era malo? Era bueno, ¿cierto? Si estaba enfermo y lo declaraban enfermo y lo mandaban fuera del campamento, era bueno para que no infectara a todos los demás, ¿cierto? Si era culpable y lo llevaban ante Moisés y lo seguían escalando y al final el veredicto era muerte, por decir, vamos a poner un ejemplo muy drástico, ¿era bueno? Pues sí, porque el señor dice que tenía que ser extripado de la nación, cortado de la nación para que no siguiera infectando a los demás. Entonces, el juicio aplicado es bueno, pero el juicio aplicado referenciado ¿en qué? Por supuesto, en los justos juicios del señor, en su Torah. Entonces, no era, los jueces no juzgaban basado en lo que ellos creyeran, sino que juzgaban basado en la instrucción ya otorgada. ¿De acuerdo? Ya había sido entregada y el señor había dado mandamientos, ya el señor había estado dando estatutos y el señor había estado ofreciendo. ¿Se fijan? Aquí Lincoln expuso de Deuteronomio 17, dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren, ¿sí? Había un manual, solo apégate al manual. No vas a ofrecer tu idea ni tu intención y es que es mi compadre, es mi comadre y yo pienso que si le doy un juicio. No pasaba eso, no pasaba eso. ¿Se acuerdan? Prácticamente el pueblo, si perdía la batalla, se daba en cuenta que alguien estaba en pecado y ahora rápido lo sacaban porque el señor quería que su pueblo y quiere que su pueblo sea perfecto, que sea santo, que sea apartado. Una nación de reyes, de sacerdotes, una nación, ¿qué significa Israel? Gobernada por él. Una nación perfecta en justicia. O sea, qué difícil eso, ¿eh? Por supuesto, qué difícil, pero qué bueno. ¿Cierto o no es cierto? Qué bueno que su intención al juzgar a su pueblo sea bueno. ¿Se fijan? Yo les hago una pregunta. Cuando nos presentamos delante del señor, ¿cómo es cómo nos presenta Yeshua delante del padre? ¿Cómo nos presenta él delante de su padre? ¿Se acuerdan? Dice que él nos presenta como si estuviéramos justos. Nos presenta como justos. ¿Se fijan? Su labor, la labor de Yeshua, la labor de entregar su vida por nosotros, de entregarse por nosotros, nos justifica. ¿Están de acuerdo conmigo con esa palabra que acabo de decir? Su labor y su acción nos justifica a nosotros. Una vez más, ¿el juicio, la justicia, el juzgar, el juez, es algo bueno o es algo malo? A ver, voten así con su dedito pulgar. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Pero nos han enseñado que el juzgar tiene que ver con sentencia, muerte y se acabó. ¿Saben por qué? Porque es cierto que nosotros terminaríamos siendo culpables y tenemos terror al juicio. Pero la labor preciosa del Mesías en la cruz literalmente tiene la intención de presentarnos justificados. Hay una cosa tremenda y quiero pedirles que vengan, por favor, a Isaías 11.3. Isaías 11.3 es un capítulo que regularmente se conoce. Isaías 11.3, si me hacen favor. Y fíjense lo que dice con respecto a Yeshua. Ustedes saben que este versículo está hablando del Mesías. Y dice, hablando del Mesías, en el versículo número 3, dice que él le hará entender, diligente, en el temor del Señor. Y dice que él no juzgará, mira nada más lo que dice, no juzgará según la vista de sus. No me digan ojos, no me digan ojos, díganmelo en la palabra original. Según la vista de sus. Ajín, exactamente. Dice que él tiene la capacidad para juzgar, no como nosotros lo hacemos. Dice que no lo hará según la vista de sus ojos. Pues no lo hará según la apariencia. Dice, ni tampoco lo hará por lo que oigan sus oídos, sino que su juicio, vean el versículo 4, sino que su juicio, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Dios matará al impío. ¿Se fijan esto? Su juicio no es como nosotros juzgamos. Sin embargo, vemos que David dice, yo he hecho juicio y he hecho justicia. Moisés puso jueces para juzgar. Y el juicio es bueno. Sin embargo, el juicio de él es un juicio que no es como el nuestro. Él no juzga basado en lo que ve. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Yeshua, cuando viene a la tierra, empieza a juzgar por lo que ve en sus ojos? Imagínate eso. ¿Cuántos? Se ríe Norma porque dice, ¿cuántos muertos hubieran quedado? ¿Cuántos hay culpables? Pues todos. Todos. ¿Se acuerdan los que decían los hipócritas? Los que les llamaba generación perversa. Todos ellos. Mira, culpable. Veredicto culpable por lo que estoy viendo de ti. Veo que eres mentiroso, que das falso testimonio, veo que eres hipócrita, veo que eres blasfemo. Y mira, todo mundo. Pero dice, yo no juzgo por lo que mis ojos ven. Sino que mi juicio que dice abajo es justo. Dice, y con ese justo juicio es con lo que va a juzgar. Qué tremendo, ¿no? Este tema del juicio. Qué tremendo es esto. Y por último, quiero pedir que revisemos un último versículo en Juan 7, hablando de Yeshua. Y miren nada más cómo dice este versículo. Este versículo de verdad les va a sorprender cuando Yeshua habló del juicio. Juan, capítulo 7. Les prometo que no vamos a hacer esto con cada verso A, porque si no nos vamos a tardar como media hora con cada uno de los ocho. No es la intención. Solo con esto, porque estamos hablando de lo que nuestros ojos ven. ¿Se fijan? Qué tremendo esto. Juan 7, si me hacen favor. Gracias de antemano. Vamos a ver en el versículo 10. Es una sección de hasta el 24 que quiero que leamos. Fíjense, lean con cuidado. Dice, después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Esta era la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y dice que no iba abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos a Yeshua, dice, en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, engaña al pueblo. ¿Qué pasaban con Yeshua? Que lo estaban, miren, volteen a mi cámara, por favor. Lo estaban a Yeshua, exactamente, lo estaban juzgando. Unos decían, veredicto, es bueno. Y otros decían, veredicto, es un engañador. ¿Se fijan? En esta sección, miren lo que va a pasar con Yeshua. Va a hablar del juicio. Y dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, Yeshua al templo, y enseñaba. Y se mareabillaban los judíos, perdón, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Imagínate esto. Ellos decían, ¿cómo no estudió lo que nosotros estudiamos? ¿De acuerdo? Y mira cómo habla. Y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, vean, esta está buenísima. Yeshua dice, mi doctrina no es mía. Miren estas palabras que dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera ser la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A ver, hablando del juicio que acaban de anotar. Por allá los Calvimontes los vemos diciendo, no inventes. Te das cuenta el ejemplazo que nos está dando. Yeshua mismo dice, yo no juzgo por lo que yo veo. Yo juzgo basado, dice aquí, en la doctrina del que me envió. Exacto, Ale. ¿Qué les dice eso, familia? ¿Qué les dice esta cualidad? ¿A qué otro rey acabamos de ver diciendo, los juicios míos no son los que interesan? Son los de él. A su tatara 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 tatara. O él lo mismo dijo lo mismo. ¿Se fijan? David mismo fue quien renunció a sus derechos y dijo, los juicios justos son los suyos, no los míos. Y Yeshua, a ver si dice lo mismo, la doctrina con la que yo predico y juzgo no es la mía, sino la doctrina de aquel que me envió. ¿Qué les parece eso? Está interesantísimo este paralelismo, ¿no? Y dice, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué dijimos ahorita los jueces? Se necesitaban apegar al método. Pero sí se requería su juicio. Sí se requería esa actividad. Sí se requería que tuvieran esa asertividad. Sí se requería que tuvieran ese valor, ese carácter para poner juicio. Porque eso es bueno. ¿Qué pasa, hijitas, el juicio? No hay referencia. No hay bueno ni hay malo. Todo está permitido. Nada es incorrecto. No hay blanco ni negro. Todo es aceptable y todo se puede de benéfico. Y todo es para la paz y todo es para la perfección. Y esa idea es justamente la idea humanista de las cosas. Sin juicio, por favor, acéptalo a todos. No juzgues. Está bien. ¿Y cómo? Claro que no está bien. Por supuesto que no está bien. Yeshua mismo lo hacía. Y dice, para terminar justamente aquí, dice, el que habla por su propia cuenta, vean lo que dice esto, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él, mira qué palabra dice, y no hay en él injusticia. Entonces, ¿cuál es la clave del juicio? La clave del juicio es que no sea tu propia doctrina, que no sea tu propia referencia, que no seas tú el que se pone a pensar si está bien o si está mal, sino que te apegas a una referencia que viene de lo alto. Tal es así que te dice en el versículo 24, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Miren las mismas palabras de David, justo juicio. ¿Qué les parece eso? Regresémonos al Salmo 119, por favor. Y dice él, juicio y justicia he hecho. David como gobernante de la nación, él dice, juicio y justicia he hecho. Ahora sí, ¿qué podemos entender que es juicio y justicia que David aplicaba? Vivir basado en los mandamientos, vivir con base en los mandamientos y en la oportunidad que él tuviera de ver y de ayudar y contribuir con alguien que no los estaba viviendo o que los estaba quebrantando, el poder ser un agente activo de eso. Qué tremendo eso, y también qué compromiso más grande, imagínate. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será esto, esta naturaleza de juicio a la que el Señor llamó a Israel? ¿Será una característica que el Señor quiere que Israel sea para el mundo entero? Por supuesto que sí. ¿Se acuerdan ustedes cómo les llamó? ¿Cuál es la característica que les dio Jesús o Yeshua se las dio justo ahí en el monte de las Bienaventuranzas? ¿Cuáles son las dos características con las que él, Yeshua, los comparó? Un condimento y un alimento. Perdón, un condimento y un fenómeno físico. Les dijo, ustedes son esto y son aquellos, ¿se acuerdan? Son luz y sal. Y me encanta porque a los varones se los digo como más agresión y les digo, sal. No son el azúcar de la tierra. El azúcar es lo que la gente prefiere tragar si lo tienen en la boca. Pero imagínate comerte un terrón de sal. La gente va a preferir escupir. ¿Se fijan? La sal es lo que la gente prefiere escupir en lugar de tragar. Y el Señor dijo, Yeshua dijo, ustedes son sal. Ustedes son sal que sazonan la tierra. Y si la sal se volviera insípida, ¿con qué serás? ¿Para qué servirá? ¿Para qué servirá? Y cuando Israel abandonó los pactos y cuando Israel prefirió estar con los asirios y buscar ayuda a Egipto, ¿sabes qué? Su función se disolvió, se degradó. Y el Señor permitió que se los llevaran cautivos. ¿Alguien está escuchando hoy la voz del Señor? No por lo que estoy diciendo, sino por lo que usted va aprendiendo. Es decir, Señor, ¿qué responsabilidad me estás dando? ¿Y qué estoy haciendo para obedecerte, Señor? Para ponerme en la posición en la que tú me pusiste a jugar este juego. Lo digo con esta alegoría. ¿En qué posición de la cancha te puso? No, pero no te puso en la banca, ni te puso en otra parte, ni te puso afuera, ni externo, ni advenedizo, ni extranjero. Te puso dentro de su familia, dentro de su casa. Y a los de su casa les dijo, son sal y son luz. Y dice, la luz se pone para alumbrar, justicia y juicio. ¿Qué les parece eso? Creo que nos deja bastante confrontados. Incluso lo digo por mí, no porque yo se lo diga, sino a mí decir, Señor, ¿qué necesito aprender, qué necesito desarrollar, Padre, para hacer tu voluntad y que sea tu luz la que brille? Que sea yo instrumento de tu gracia y de tu justicia, Señor. A ustedes, de verdad, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que se requiere que entre su familia y familiares se requiera que haya luz entre ellos? ¿Se requiere que entre sus familiares y amigos haya sal que sazone esas familias? Por supuesto que sí. Y por ahí podemos empezar. Ese servicio y esa acción a la que el Señor nos llamó es para desarrollarla primero, por supuesto, en casa. Y ese es un trabajo enorme. Todos sabemos qué es eso. Pero el llamado está ahí. David dice, y ahora sí me regreso, juicio y justicia he hecho, y por causa de eso dice, no me abandones a mis opresores. Y después dice, afianza a tu siervo, y es la primera vez que menciona la palabra siervo, para bien, no permitas que los soberbios me opriman. David mismo dice, yo soy tu siervo, me abandono de derechos, y dice, no permitas que los soberbios me opriman. Arriba habló de los opresores. Entonces, ¿quiénes son los opresores de David? Los opresores de David serán entonces los soberbios. Exactamente, mi querido Cristian. Los opresores de David puede que sea una alegoría para todos aquellos que desarrollan soberbia, que viven con soberbia. ¿Quiénes son los soberbios, en otras palabras, en relación a todo esto? Todos aquellos que aplican sus propios juicios. ¿Se fijan? Todos aquellos que van por la vida, literalmente, juzgando por lo que sus ojos ven, y reprobando al mundo con lo que ellos creen que es reprobable. Ellos son los soberbios. Consideran su soberbia, consideran que su soberbia los hace ser iguales o mayores a Dios para aplicar sus propios juicios. ¿Qué les parece eso? Entonces, si alguna vez tú y yo aplicamos, por ahí ve a Estefa, diciendo así, si alguna vez yo aplicara mis propios juicios, ¿qué estoy intentando decir? O sea, señor, tus juicios no están buenos, están mejores los míos, señor. Imagínate eso. Por ahí esposos a las esposas, cuando digan, hombre, mi esposa, y te pongas a pensar en reprobar a tu esposa de pronto, y empiezas a pensar que tu esposa se equivocó y te... ¡Para! ¿Por qué? Porque tus juicios pueden ser símbolo e igualdad de soberbia pura en su máxima expresión, diciendo, señor, quítate, yo y mis juicios son mejores que los tuyos. Y esposas, lo mismo, igual, para el otro lado. ¿Se fijan? Entonces, imagínate aquí nos está llamando el señor a pegarnos, y como dijo David, a ser sus siervos, a ser su siervo, a ser siervo del señor. Y dice el versículo número 123, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Fíjate nada más. ¿Qué era lo que sus ojos, dice, esperaban? ¿Qué era lo que sus ojos querían? ¿Qué era lo que sus ojos deseaban? ¿Qué era por lo que sus ojos se desesperaban? Dice, mis ojos desfallecieron por tu salvación. En lugar de utilizar sus ojos para estar juzgando al mundo y estar reprobando a las personas, dice, mis ojos anhelaban verte a ti, señor. ¿Qué significa Yeshua? Salvación, ¿se acuerdan? En otras palabras está diciendo, mis ojos desfallecían por ver a mi salvador, por ver a Yeshua. Imagínate cómo sería esto. Mis ojos desfallecían, ¿sí? Quiero pedirles que vengan, por favor, a Isaías 6. Y miren lo que pasa cuando Isaías les ha revelado toda esta parte, toda esta gloriosa eternidad en la que él se enfrenta en Isaías 6. Y miren lo que él termina notando, miren lo que él termina entendiendo, lo que él termina viendo, lo que él termina aclarándose frente a él. Dice en el versículo número 6, en el capítulo 6, perdón, y verso 1, dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2, por favor. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Acuérdense que él estaba viendo al Señor, ¿cierto? Sus ojos, acuérdense, no olviden sus ojos. Estaba viendo. Y dice, Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, miren lo que terminó notando después de que sus ojos vieron la salvación, vieron al Señor, conclusión de lo que vio, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. David decía, yo quisiera ver la salvación. ¿Y qué pasó con Isaías en esa visión? Vio la salvación. ¿Y qué fue lo que saltó, mi querido Cristian? ¿Qué fue lo que fue evidente cuando él vio al Mesías? Vio que él es muerto e inmundo de labios. Él nota, mi querida Gris, que él está completamente en una banca rota delante del Señor. Imagínate eso. Si David hubiera visto en ese momento al Señor, ¿qué crees que hubiera visto? ¿Qué crees, perdón, que hubiera notado? Lo mismo. Soy inmundo de labios. Como dicen Apocalipsis, soy literalmente pobre, desventurado, sin nada, todo lo malo, pues de bancarrota espiritual por completo. Dice, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Y una vez más, menciona el tema de la justicia, no para hablar de la justicia. Mateo 5, si me acompañan, por favor, en Mateo 5 y verso 3, está hablando en tres de las aventuranzas diferentes acerca de esta bancarrota espiritual a la que está intentando que sus discípulos, en este caso, hay por lo menos cuatro discípulos según los versos anteriores, logren comprender que ese es el llamado. Y dice, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran porque ellos reciben la consolación. Felices los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y mira lo que dice el 6, felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Mira, ¿de qué? De justicia. Imagínate eso. La justicia nuevamente, la justicia, el juicio, el juez, el juzgar, la justificación familia. Todo eso que aparentemente al final, perdón, se notaba que era condenatorio y aplastante, ahora notamos que es un acto de amor del Señor. El juicio tiene la intención de dejarnos justificados. Y aquí yo dice que tienen hambre y sed de esa justicia. Dice, serán saciados. Ellos serán saciados. La labor del Señor se va a concluir. Imagínate eso. Regresemos al Salmo si me hacen favor. Y dice en el 124 nuevamente, haz con tu siervo según tu misericordia. Nuevamente dice tu siervo. Dice, haz conmigo con tu siervo según tu misericordia. David dijo al principio de esta sección, yo he aplicado juicio y justicia. Y después en el 124 dice, haz con tu siervo según tu misericordia. Qué tremendo eso, ¿ah? Qué tremendo que lo que David conoce del Señor es que al Señor cuando se acerca a David, David conoce esta cualidad del Señor. Su misericordia. Una cualidad que va perfectamente pegada al juicio. La misericordia y el juicio. La misericordia y el juicio. Pareciera que se contraponen, ¿cierto? Pareciera que o aplicamos juicio o el Señor aplica juicio o aplica misericordia. Pero te digo una cosa que hoy estamos notando, que el propio juicio del Señor para su pueblo es misericordia pura. ¿Se entiende esto? ¿Cierto o no es cierto? El que el Señor juzgue a su pueblo para que le traiga vida ya es un acto de misericordia. ¿Están de acuerdo conmigo con esto? Qué fuerte esto. Su Torah son justos juicios. Que te los entregue es un acto de misericordia. Que quieras estudiar es un acto de misericordia del Señor. Imagínate qué tipo de juez sería que te juzga pero sin decirte por qué o sin darte referencia o sin darte una guía exacta. Estefa sería completamente incongruente el Señor. Pero dice mis juicios te los entregué. ¿Y qué dice? No están en el cielo ni del otro lado del mar. Están en tu mente, en tu mente, en tu boca y en tu corazón. Muy cerca de ti está la palabra para que la cumplas. Qué tremendo esto, ¿no? Es una técnica redonda. Al Señor no se le pasó absolutamente nada. Dice tu siervo soy yo versículo número 125 tercera vez que dice tu siervo soy yo dice dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tu siervo soy yo Señor dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué David dice esto? Porque es muy fácil familia esta parte les pido que presten atención plena en esto. Es muy fácil que podamos estar estudiando Torah que podamos pasar horas estudiando Torah que podamos estudiar el curso básico las ocho sesiones las sesenta y seis sesiones el verso por verso el nivel final con los salmos las letras rojas ir a Israel como así pues hacer todo toda la estrategia completa institutos completos estudiar con tal con tal con tal con tal persona pero aún así no entender los mandamientos del Señor ¿cierto o no es cierto? Una cosa es la información y llenarnos de información y sacar cien en los exámenes y de pronto así ser los alumnos más eminentes pero para entender y aplicar Torah y vivir de verdad conociendo al Señor y acercándonos a Él es algo completamente distinto ¿cierto o no es cierto? ¿cuántas personas y voy a mencionar esto sé que se entiende pero ¿cuántas personas han visto en ministerios gigantes en cualquier índole cristiano en raíz creo que Norma ya sabe para dónde voy ¿cuántas personas has visto que están así de verdad sirviendo y en las púlpitos y en la así en los en los escenarios más grandes y ves que cometen errores y caen y pecan y tienen temas difíciles y complicados y tú puedes decir pero ¿cómo si yo sabía que esa persona de pronto en el liderazgo y cuánta cosa? porque no es lo mismo estudiar para informarte como David diciendo Señor dame entendimiento Señor ¿se fijan la diferencia? yo vengo para informarme y listo o como David diciendo tu siervo soy yo Señor dame entendimiento para conocer tus testimonios yo les hago una pregunta familia ¿ustedes estudian para qué cosa? ¿estudian para llenarse de datos y de información para conocer los datos conocer las fechas conocer la historia o quisieran ser como David diciendo dame entendimiento para conocer tus testimonios opción uno información opción dos conocer al Señor opción dos yo diría que la opción dos imagínate eso imagínate eso que el Señor nos conceda la amada familia en verdad que sea su sabiduría y no la nuestra ¿saben una cosa? cuando estaba estudiando para compartir con ustedes que de verdad vuelvo a agradecer Lincoln y decía Señor yo no quiero estructurar nada en mi sabiduría sé que no la no la podemos omitir porque está dentro de nosotros una parte de nosotros pero mi intención y mi deseo era que fuera su sabiduría la que pudiera resonar que fuera el Señor el que pudiera hablarnos porque por sabiduría humana no vamos a lograr nada no hay provecho de nada eso que dice Eclesiastes perdón Eclesiastes eso es vanidad eso es vanidad es algo que no se puede sostener Ale mi intención de persuadirles para algo no se va a sostener pero su palabra dice mira se seca la hierba se marchita la flor pero su palabra permanece por eso David decía Señor te pido te imploro suplico Padre que sea tu sabiduría la que me enseña a mí no mi intelecto intentando interpretar y traducir y conocer no Señor tu sabiduría que tremendo sería que cada ocasión que tú pudieras sentarte estudiar y empezar a conocer tu petición con el Señor sea Padre tu siervo soy yo tu siervo soy yo dame la sabiduría el entendimiento de tu parte Señor de tu instrucción desde tu trono Señor para yo entender tus mandamientos para entender conocer tus testimonios no sea yo Señor imagínate esta cualidad estos este rey que acaba de decir esto es el mismo rey que dice yo aplico justicia y juicio ¿se dan cuenta de esto? viene la característica de carácter es el carácter que tiene David y es el mismo rey que dice yo apliqué justicia y juicio por eso hablamos que la misericordia y el juicio están delante del Señor bien armónicos porque el juicio justo empieza con esta actitud como la que David muestra me van siguiendo acá familia vamos bien ¿se va entendiendo? que tremendo esto acabo de decir con tu familia y todo el mundo dijo si queremos ser sal queremos ser luz pero mira la actitud que David tenía para ser luz y ser sal y ser juez de la nación una actitud de humildad perfecta humildad a lo sumo diciendo tu siervo soy Señor primero tu siervo soy Padre me declaro en bancarrota me declaro incompetente que sea tu sabiduría y después ahora sí vamos con nuestras familias ¿a qué? a servir también a ser luz a ser sal pero no para juzgar y condenar ¿se fijan? sino para aplicar la justicia del Señor que empieza con amor Lincolns no para estoy seguro que cada ocasión que abre su boca cuando comparte con ustedes siempre habla acerca de lo mismo amor fraternal no fingido ¿de qué te sirve estudiar? y no lo digo como regaño porque luego parece así pero ¿de qué nos sirve estudiar y sacar cienes y lograr y estudiar e ir a ir y regresar si no podemos aplicar eso amor fraternal no fingido imagínate creo que sería una sal más potente el amor fraternal no fingido que la reprobación a todos nuestros familiares ¿se fijan? ¿qué creen que sería más efectivo el amor fraternal no fingido o el reprobar a todos tus familiares y vecinos y andar siempre regañando y diciéndole pecador y tú también pecadora y tú miran y guardas sabad imagínate evidentemente sabemos que por excelencia la técnica más infalible la técnica infalible que la que Yeshua usó la que nos llamó a utilizar la que nos pidió que aprendiéramos es amor fraternal no fingido imagínate cuánto nos falta por conocer cómo aplicamos amor fraternal no fingido está cañón cómo aplicar amor fraternal no fingido con el tío gruñón con la prima gruñón imagínate por eso necesitamos esta intimidad con el Señor desarrollar esa intimidad con el Señor y dice el versículo 126 tiempo es de actuar oh Señor porque han invalidado tu ley quienes invalidaron su ley a ver quien logra acordarse lo acabamos de decir más arribita quienes son los que invalidaron su ley quienes exactamente mi querida Ela los soberbios los soberbios son los que invalidaron su ley ya lo dijimos eso soberbia es igual a yo soy Dios literalmente soberbia es igual a Dios no es Dios yo soy Dios él no es el Señor no son sus juicios son los míos no es su referencia no es su Torah son los míos se fijan es mi instrucción es mi idea es mi referencia ahora imagínate todo lo que venimos cargando y las referencias que logramos como emitir estamos mal estamos re mal y dice han invalidado tu ley cuando dice tiempo de actuar oh Señor hace referencia a decir padre que sea tu instrucción que sea tu palabra que sea tu amor tu justicia la que empieza a aplicarse en nuestras vidas David desde entonces decía tiempo de actuar oh Señor y ustedes y yo sabemos por supuesto que el Señor jamás se ha detenido su restauración cierto o no es cierto que no ha parado su restauración es imparable nada la va a detener nada la puede retener su restauración se hará dice que él no abandona la obra de sus manos sino que la completará de manera plena y entonces miren como cierra esta sección 127 señales en favor dice por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro imagínate eso por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro pónganse por favor un momento en los ojos de David ¿está bien? pónganse un momento en sus ojos imagínense que ven con sus ojos si le dicen aquí está la Torah imagínate que se presenta un siervo de David le dice rey aquí está la Torah ¿qué es lo que le trajo a David? ¿qué objeto trajo con David? un rollo ¿cierto? habría traído un rollo probablemente se le acerca David y ahí está muy bien ahora piensen por favor ¿cómo se vería un rollo frente a un tesoro de oro? ¿cómo se vería un rollo de piel probablemente vamos a suponer habría muchos otros materiales probablemente quizá desgastado quizá utilizado quizás sin valor sin valor monetario con respecto a un lingote o diez lingotes de oro ve acuérdense de la vista acuérdense a la vista ¿cómo se vería eso? imagínate que pasa frente a ti eso con un libro una biblia contra joyería de oro ¿qué es más vistoso? ¿qué es vistoso? por supuesto aquí lo puso es ella y Cariel por supuesto ahí esa bolsita de dinero porque se ve que está bueno por eso el tema son los ojos familia el tema de hoy son los ojos ¿sabes cómo concluye David todo lo que está diciendo acerca del juicio de su misericordia de sus mandamientos de sus estatutos de la aplicación de su palabra lo que David termina diciendo es a mis ojos conclusión de Israel a mis ojos lo que en verdad tiene valor ¿qué dice? no es el oro no es la plata son tus mandamientos ponte a pensar ¿tú crees que hoy tienes la capacidad para decir eso de corazón sin que te llame la atención eso otro que puso ahorita Cariel en la reacción esa bolsita de dinero ¿crees que tienes esa capacidad ya para decirlo? probablemente tú dirías no creo que sí dudaría perdón y sabes que vamos en ese proceso por supuesto de progresión pero después de entender todo este beneficio y este amor y su deseo de juzgar para poder presentarnos justificados delante del Padre como un acto de amor y de misericordia sabes que tus ojos serán transformados tus ojos terminarán siendo transformados la palabra habla de tesoros también ¿cierto? habla también de tesoros en Mateo 5 6 y 7 dice tesoros ¿en dónde? en el cielo tesoros en el cielo no los ves ahora por eso el tema de los ojos necesitan ser altamente cuidados ¿por qué? porque lo que ves ahora no durará no tiene valor más allá de la muerte se acaba es vanidad dijo Eclesiastes dicen Eclesiastes sin embargo los tesoros en el cielo por ahora no se pueden ver no se pueden ver pero se construyen basados en estos juicios de los que está hablando y dice he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro que es muy puro y termina diciendo termina diciendo en el 128 por eso estimé rectos todos tus mandamientos aquí está el veredicto de David si se preocuparon o si decían que David no juzgaba David sí juzgaba y aquí juzgó en el 128 los mandamientos del Señor empezó diciendo juicio y justicia aplico y en el 128 da el veredicto final con respecto a los mandamientos del Señor imagínate que David tiene como estos martillitos de los jueces de las cortes así le pega el martillito y emite el veredicto y dice estimo rectos todos sus mandamientos sobre todas las cosas eso lo dice David y en el juez de su propia corte eso se lo dice él mismo él se está diciendo así mismo David entiéndelo los mandamientos del Señor dice son rectos sobre todas las cosas y una vez más lo respaldo diciendo y por eso aborrezco todo camino de mentira y le pega el martillito aquí está familia literalmente en lo que necesitamos desarrollar esa habilidad esa cualidad para reconocer la justicia del Señor queriendo ser aplicada en nuestras vidas de forma que sus caminos que sus mandamientos terminen siendo a nuestra vista nuestros sentidos algo que es tan recto que queramos decir aborrezco todo camino de mentira literal está diciendo en otras palabras aborrezco la idea que es una mentira por cierto de yo poder gobernar sin ti de poder gobernar alejado de ti de poder gobernar sin ti se acuerdan él gobernaba Israel gobernado por Dios el gobierno le pertenecía al Señor era un gobierno completamente de Dios para el pueblo y el rey solamente era la parte visible de ese gobierno se sometía al Señor primero que nadie que hoy podamos terminar diciendo aborrezco todo camino de mentira que es camino de mentira todo aquello que parece ser pero que no es y que creen todo lo que la tierra ofrece todo lo que esta vida ofrece todo lo que creen es pero al final no es no tiene valor entonces todo lo que en esta tierra se ofrece tiende a ser camino de mentira cuánta cuánta capacidad se requiere para poder querer desechar ese camino de mentira requiere estar delante del Señor esta cualidad de compromiso con el Señor de someter mi voluntad a la voluntad del Señor de querer obedecer al Señor por encima de mis propios deseos a qué grado ese a qué grado deberíamos esforzarnos quiero una referencia quiero una referencia para saber qué tanto deberíamos esforzarnos acá los hombres ya se la saben los de ser san sol no basta pero les quiero pedir por favor por último 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 quiero decirles qué tanto hay que esforzarnos qué tanto con qué tanto compromiso con qué tanta pasión Yeshua lo dijo por favor vengan conmigo a Mateo capítulo 5 una vez más ahí una vez más ahí dice Ale Sainz dice Sainz perdón dice todo es una cortina de humo imagínate imagínate ver la cortina de humo y ser engañados por la cortina de humo y caminar hacia eso y querer defender eso tenemos perdidos Señor tenemos perdidos por eso la canción que cantó ahora Cariel tremendo sino fuera por tu gracia y por tu amor en relación a toda esa canción increíble pues tremendo dice Mateo capítulo 5 y verso 20 fíjense aquí está la referencia para que vean en qué tanto es el llamado verso 20 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos qué hacían los escribas y qué hacían los fariseos es más rápido qué hacían los escribas escribía qué escribían copias de la Torah eran los que se encargaban del oficio de copiar la Torah creen que para lo que se dedicaban se sabían la Torah de memoria prácticamente me explico dice si tu justicia no es mayor que la de ellos si tu compromiso no es mayor que la de ellos cuidado qué hacían los fariseos se acuerdan tema número 7 del curso básico qué hacían los fariseos enseñaban la Torah intentaban entender la Torah eran personas dedicadas y comprometidas con instruir en la Torah eran maestros de la instrucción entonces dice si tu justicia no es como las que se saben como los que se saben la Torah de memoria prácticamente los escribas y como los que enseñan la Torah a la nación los fariseos menos que eso no te acepto dice el Señor imagínate eso menos que ese compromiso no te acepto y ojo que no dijo conforme a lo que ellos enseñan no dijo eso y tampoco dijo conforme a lo que ellos interpretan no dijo eso dijo conforme a la justicia a su compromiso a su intención a su responsabilidad dice acá la familia acá ya dice celoso por guardar la Torah que la sal sea sal punto no que suene a sal que bueno de pronto no quiere ser sal y de pronto si quiero ser sal con mi familia quiero ser mucha sal pero con mis amigos no tanta sal porque no quiero que les caiga yo mal no quiero que me dejen de hablar no vaya a ser que sí pero con mi mamá si soy mucha sal me explico sea no todo el tiempo comprometidos todo el tiempo consistentes todo el tiempo como dice Apocalipsis en Apocalipsis que tú sí sea así y que tú no sea así les hago una última pregunta ustedes creen que el Señor sea digno de comprometernos con Él ustedes creen que el Señor sea digno de nuestra fidelidad a Él ustedes creen que Él sea digno de nuestro amor de ser correspondido con nuestro amor ustedes creen que Él es digno de tener una nación que le es fiel ustedes creen eso si fuera por mérito el Señor queda sobrado pero sabes una cosa el Señor nos compró somos propiedad de Él dilo así en tu mente soy propiedad del Señor y mira que fuerte suena eso soy propiedad del Señor Él me compró con precio de sangre y me compró incluso aceptando el riesgo de mi desvío incluso aceptando y sabiendo que me habría de apartar una y otra vez sabiendo que habría de pecar sabiendo que había de ser soberbio soberbia aún así Él me compró y dice que Él no retrae su promesa y si entiendes que el Señor te compró y que somos su propiedad sabes que nos queda ser fiel hasta la muerte ser fiel hasta la muerte y de verdad como dijo David en el Salmo 119 y 128 aborrecer todo camino de mentira no ser inconstantes ser que este llamado sea para eso familia amada para decir en verdad renovo mis votos de compromiso con el Señor de ser fiel renovo mis votos de ser responsable con mi llamado de corresponder a su amor de corresponder a su compra que me compró a mí soy su propiedad de ser luz de ser sal y de aplicar su justicia y no mi justicia de abandonar mi soberbia y adoptar completa la identidad a la que él me llamó ser luz ser sal y en otras partes dice ser pan al hambriento amada familia el eterno nos permita esto y seguir avanzando desarrollando fidelidad al Señor muchas muchas gracias mi amado Lincoln mi querida Maru gracias por la oportunidad es una bendición enorme para muchos y para mí también el eterno les bendiga mucho amada familia wow hermano qué bendición el estudio de hoy qué hermoso el Señor hablando a través de tu vida y déjame leerte lo que dice Abdul y Estefanía en Josué 1.7 y te lo dedicamos a ti también ese y a todos los de la familia solamente esfuérzate dice muy muy valiente muy valiente dice aquí para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas gracias Ezequiel por este estudio realmente me quedo con muchísimo wow cómo aprendimos hoy lo de la yin y los ojos a cuánto le quedó claro wow impresionante Neis Liliana puso un fuego allí increíble el verso 128 Ezequiel me demostró algo que dice y aborrecí todo camino de mentira sabes no es cuánto amamos a Dios es cuánto aborrecemos el camino de mentira lo que lo demuestra sí justamente hemos venido hablando de esto de cómo amar a Dios y sabes qué amar a Dios es aborreciendo el camino de mentira es el concepto y saben el verso 126 con mi esposa no hemos caído todavía del choque Ezequiel el verso 126 dice tiempo es de actuar oh señor porque han invalidado tu ley y no nosotros estamos esperando que Ezequiel diga pues ahora sale con el Bible bat los que no saben lo que es el Bible bat el bat es un bate de béisbol con una biblia en la punta y Bible bat contigo Isaías y contigo Jeremías y así y cuando Ezequiel nos muestra que el tiempo es de actuar sí en mí claro no en mí como alguien que me dijo si Dios existiese por qué no trae justicia y le digo bueno si Dios trae justicia que arranque contigo no conmigo no que arranque con otros y sí porque la justicia comienza por la casa y dices el juicio y la justicia que arranque en mí y por favor y vayan conmigo a Mateo 7 porque este estudio ha sido hermoso gracias ese en Mateo 7 dice en el verso 1 permítanme y se los leo dice no juzgue para que no seas juzgado porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís o será medido y aquí está lo que nos enseñó Ezequiel hoy quieres juzgar con justo juicio pues tú primero tú eres el primero como dijo David con juicio y justicia he hecho dice el verso 3 y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo y cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo júzgate a ti mismo juicio y justicia he hecho y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano wow que estudio el de hoy sí y a veces como que decimos juzgamos o no juzgamos la respuesta que nos dijo Ezequiel fue juzga sí arranca por ti mismo ah ok arranca por ti mismo Santiago lo dijo sí la Torah es el espejo con el que somos juzgados no somos comparados a tal religión no somos comparados a tal persona nos juzga la Torah los mandamientos mandamiento número uno Dios es primero Dios está siendo primero en mi vida no es que el cansancio es que el trabajo es que no tengo tiempo no arranquemos más mandamiento número dos Dios estoy poniendo algo delante de Dios sí hay ídolos en mi vida no solamente muñecos está tuya será que hay algo más mandamiento número tres estoy portando el nombre de Dios en vano será que cuando la gente me ve a mí dijo Ezequiel no ve que hay un Dios que está trabajando en mí o ve religión mandamiento número cuatro guardarás el día de reposo sí estamos separando este día mandamiento número cinco honra a tu padre y a tu madre es momento de actuar porque han invalidado tu ley que han invalidado bueno los padres hay dos cosas que no había en Israel me enseñó mi maestro de curso básico ese que hay palacio dos cosas no hay en Israel no había cárceles no había cárceles o vives o pues no vives porque hay niños para no decirlo tan fuerte y la segunda no había asilos de ancianos no ibas a a depositar a tu viejo a un lugar como dicen en la Argentina dos cosas no había ni cárceles ni asilos de ancianos honra a tu padre y a tu madre y los tres que me encanta porque van de la mano no matar no robar y no adulterar y porque van los tres juntos porque los tres causan muerte hermano Lincoln adulterar también porque este mundo juzga al adulterio como que no es un pecado mortal pero recuerden que los primeros diez mandamientos son pecados capitales son pecados que provocan muerte que quiere decir que para Dios el adulterio es muerte a una persona el adulterar es matar en vida a otra persona mandamiento número nueve no levantar falsos testimonios y hoy con Ezequiel lo vimos aborrecí todo camino de mentira ahora es momento de levantar buenos testimonios es momento de levantar testimonios verdaderos a través de tu casa a través de tu matrimonio a través de tu vida y mandamiento número diez no codiciar y en hebreo tiene que ver con no encuentres placer no encuentres regocijo en algo que no te pertenez no es que qué linda la hermanita cómo habla qué oye hermanito qué bien no encontremos placer por eso ahí bendecimos el grupo de varones donde podemos crecer entre varones donde podemos ahí sí que como dice Ezequiel siempre nos podemos ahí mostrar las heridas y podemos empezar a crecer tenemos nuestra esposa en ella nos regocijamos tienes un esposo pues regocijate en él no encontremos placer en nada que no sea en lo que proviene en lo que Dios nos ha dado en lo nuestro y seamos agradecidos con ellos gracias Ezequiel gracias por este hermoso tiempo donde hemos entendido letra Aín del salmo 121 verso 21 hasta el verso 128 del salmo 119 gracias familia les amamos hasta acá llega la grabación del día de la fecha gracias Ezequiel gracias Ezequiel gracias Ezequiel